24 horas online, todos los contenidos, todos tus sonidos, conexión abierta, conexión abierta Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta, tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro Pero mire usted que interesante, lo vemos en... Terapia Censi Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas Buenas noches, lunes 29 de junio, 22 horas, estamos aquí en Radio Conexión Abierta O remotamente, ¿no? A través de Radio Conexión Abierta para hacer un nuevo programa de terapia genense Saben que los estamos acompañando durante esta cuarentena, podríamos llamarlo así O es una cuarentena eterna Nos pueden seguir tanto por www.conexiónabierta.com.ar O también nos pueden seguir a través del Instagram en vivo Como ya se está metiendo la gente de nuestra página dialogante También te decimos que este programa lo pueden escuchar de nuevo a través de nuestros amigos de Cadena Genense Todos los jueves a las 19 horas también pueden volver a hacer un poquito de terapia Y sí, ¿y Boca necesita hacer terapia? Yo creo que sí, ¿no? Estamos en un momento que no hay fútbol No hay campeonato, al menos en Argentina Pero Boca tiene su interna Boca tiene las noticias Y un poco uno trata de darle este tono risueño A pesar de que el que les habla, socio vitalizo número 3794 Realmente me duele lo que está pasando Bueno, vamos a adentrarnos en ese tema El que ya saben todos ustedes Que vamos a hablar de lo que les está pasando Con la renovación, la novela del invierno La novela de la cuarentena La renovación del contrato de Carlitos Tevez Pero bueno, primero vamos a saludar a la gente A los que integran terapia de la Genense Una noche fría, linda Para escuchar y hacer terapia ¿Cómo estás? Roca Pichela, buenas noches ¿Qué tal Luis? Buenas noches Buenas noches a los oyentes A los compañeros de terapia Genense Y sí, comparto, ¿eh? Hay que hacer terapia Me acaba de llamar un amigo Que escucha el programa todas las semanas Hincha de River Querido Carlitos Salgado, te mando saludos Nos escucha siempre Pero ¿qué me acaba de comentar? En una radio que no voy a nombrar Dice, che, ¿cómo le están pegando a boca por el caso Tevez? Bueno, eso es lo que no queremos Eso es lo que no queremos Pero bueno, lo hablaremos Lo vamos a hablar Quiero saludar a alguien que lo veo en forma horizontal Va a tener que poner la cámara en forma vertical Ahí lo está haciendo El señor Damián Rey Buenas noches, Damián Bien, ahí nos enderezamos Luis El gusto en saludarlos A todos los oyentes de terapia Genense Y a todo el equipo De terapia Bueno, parece ser que 40 días es una cuarentena ¿Cómo sería cuando son 100 días? ¿Una centena? ¿Una centenia? No sabemos cómo definirlo Lo que sí, no sabíamos que la emergencia sanitaria Iba a traernos incontinencia verbal Incontinencia verbal en todas las líneas de boca Y hay mucha tela para cortar Muchos hablaron Van a seguir hablando seguramente toda la semana Pero hoy en Terapia Ceneice Un oasis en el medio de la pandemia Hoy te vamos a comentar Cuál es nuestra opinión Y qué pasa en un programa que te lo recomiendo No te lo pierdas Terapia Ceneice Lo que no te queremos perder, Damián Es tu imagen Porque primero estabas dando vueltas Y ahora te tapaste todo Por favor, activá el video ¿Cómo le va a la Millenian? Ahora vamos al sector Millenian de Terapia Genense Melina Sutera ¿Cómo estás? Bueno, muy bien A Diero me parece que se armó una discusión paupérrima Que no le hace bien a boca Y pensábamos que en cuarentena esto iba a tener un parate Veníamos de años de este tipo de declaraciones fuera de contexto Y malintencionadas Y parece que ni siquiera la pandemia y la falta de juego las pueden parar Es como que digamos que en boca veníamos un poco aburridos Y dijeron, bueno, vamos a darle un poquito Y empezaron todos los muchachos a hablar ¿Cómo le va al por ahora soltero? Le avisamos a todas las seguidoras de Terapia Genense Él, por ahora, soltero Tío Coquín Bien, Luisito Cansado Cansado de la cuarentena Pero cumpliendo, como siempre Y el que se cansó parece que es Carlitos, ¿no? En realidad, desde el entorno de Carlitos Dijeron que Carlitos se cansó del boludeo Supuestamente Como escuchamos ahí en los noticieros Así que, veremos qué pasa, ¿no? Creo que a boca le gusta tener este tipo de problemas Porque no lo teníamos, como dicen ustedes Y, bueno, desde adentro lo empezaron a buscar Y lo estamos encontrando Bueno, perdón Ahora voy a aprovechar primero A saludar a la gente que se viste en el Instagram en vivo Y, perdón, usted me dijo que está así eso ¿Tío o teó? Yo sí, por supuesto ¿Seguro? Sí Bueno, vamos a empezar a saludar a la gente Y después lo comentamos Vamos a saludar a Ricardo Alonso Que seguramente nos está escuchando desde Puerto Anuncio Ese lugar maravilloso Pegado a Marbella, de España También Julio Melín También se ha metido el usuario Boca 3845 También Omar Verón Acá un usuario dice ¿Seguro soltero? No le voy a decir quién lo dijo Eso es lo que están diciendo los Teco Games Yo le digo porque me ha llegado información a la radio No mienta Lo primero tiene que ser íntelo Un perista tiene que decir la verdad Totalmente Comparto Yo puedo aportar, ¿eh? Cuando quieran aporto mi información Melina es una grabada No, 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 no Vamos a dilucidar También se ha oído Julio Rosso Hernán Coquete Lugo Construcciones Están acá en el vivo de Instagram Bueno, yo quiero hacer una reflexión La verdad Quise empezar a escribir algo Para hacer las cosas ordenadas Y dije, no, no puedo escribir Porque me da un poco Tengo un poco de bronca Y voy a tratar de ser lo más Tranquilo posible A ver Lo del señor Jorge Bermúdez Ya no me sorprende ese tipo de declaraciones Lo que a mí me molesta Cuando él dice que supuestamente Él nos cuida A los socios e hinchas de boca Porque en un momento dice No quiero que se le mienta Al socio e hincha de boca Yo le quiero decir primero A Jorge Bermúdez Que los socios y los hinchas de boca Como nosotros, ¿no? Como él Yo no sé si habrá sido socio Porque a veces no puede ser socio No creo que haya sido hincha de boca En su Armenia natal Sabemos elegir los ídolos que tenemos Y nuestros ídolos hay que respetar Entonces, yo quiero decir esto solo Yo tengo muchos amigos hinchas de boca Que no les va a gustar lo que les voy a decir Pero en un momento habían dicho Que había que sacar de la política de boca Bienvenido, hay que sacar la política de boca ¿Están seguros que la están sacando? Ojalá que la saquen Y otra cosa que están diciendo Cuando decían que ciertos dirigentes Y no estoy defendiendo a nadie Pero ciertos dirigentes Que eran hinchas de no sé qué Yo hago una pregunta a todos los hinchas El Consejo Técnico de boca ¿De quién son hinchas? Salvo el señor Riquelme ¿De quién son hinchas? Ok, Cassini es hincha de boca El Chelo Delgado es hincha de boca Con el escudo que tiene ¿El Patrón Bermúdez es hincha de boca? Ah, en la Armenia natal Era hincha de boca Por favor Lo que les quiero decir es que Esa falta de respeto a los ídolos A mí me hace mucho daño Que se ventilen los contratos Sabemos que los contratos de los jugadores Digamos, en otras partes del mundo Son estrafalarios En este país un poco más modesto Pero siguen siendo obscinos Con respecto al común de la gente Al argentino común Que anda pata Que está con todo este problema Ahora, digo Ventilar las cifras Decir que era un exjugador Y los dos que dijeron exjugador Son dos que no son hinchas de boca Ni el señor Raúl Cassini Ni el señor Jorge Bermúdez O miento Son hinchas de boca Esos señores Señor Damián Rey, por ejemplo Son hinchas de boca Decilo 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 Realmente son dirigentes Son dirigentes Ellos sí son exjugadores Y realmente es una falta de respeto Una falta de respeto Hablar así Nada más y nada menos Que la persona El jugador Que desequilibró Y convirtió el último gol Que nos dio el campeonato Me parece que está muy muy descolocado Y también lo que tenemos que saber ¿Fuero de quién habla Bermúdez? Esto déjame Esto quiero decir Y quiero aclarar Que a mí, por ejemplo Chilo Delgado Aunque tiene un escudo tatuado A mí de Racing A mí me da lo mismo Porque yo reconozco Que a veces los jugadores Pueden ser hinchas de un club Cuando son más chicos Tevez fue siempre de boca Tevez fue siempre de boca Pero vamos a suponer A mí el Chilo Delgado No me cae A mí me parece un tipo Serio, ubicado No habla mucho No se mete Ahora, pero en la antípoda Está este señor Jorge Bernómez Pero no es la primera vez que habla Ya en la época anterior Todos los planteles reaccionaban Ante las críticas de él Boca perdía Era filoso En sus críticas Boca ganaba Y se llamaba silencio Realmente A mí Le digo la verdad Como socio de boca Socio vitalicio 13.794 Interruptido Desde mayo De octubre Del año 83 No me gustan Ese tipo de declaraciones Y me gustan Los dirigentes Hinchas de boca Le paso la palabra Al señor Roca Apicea Bueno Nada más que coincidir Con lo que decís Las declaraciones Con lo que decís En cuanto al socio vitalicio Que yo Yo lo sé Tengo La absoluta Seguridad y convencimiento De que sos fanático De boca Y que sos socio vitalicio No, soy socio vitalicio Y yo tengo mi abono en boca El número 13.794 Luis Fernando Villán Eso no me da más autoridad Perdón Eso no me da más autoridad Porque Alguien puede ser No socio Porque no tuvo la suerte Y no por eso Menos hincha de boca Pero que no me vengan A mí Gente que No nació hincha de boca Que ahora puede ser Que lo quiera el club Yo no digo que no Y ojalá que actúe Con probidad Con integridad Con honestidad Pero que no me vengan Lo que pasa es que estamos hablando Luis Luis, perdón Estamos hablando nosotros Como hinchas Y quizá Dirigiéndonos Y criticando A un ídolo también Que es Bermúdez Es un ídolo Pero nosotros tenemos autoridad ¿Por qué tenemos autoridad Para hablar? Por eso que vos decís Nosotros somos hinchas Desde que nacimos O sea, yo tengo 53 años Hace 50 Desde que recuerdo Que soy fanático de boca No soy vitalicio todavía Pero tengo 28 años de socio Entonces yo puedo hablar De Bermúdez Puedo hablar de Riquemio Puedo hablar de quien sea Porque sufría por boca Antes que alguno de ellos Haya nacido O que alguno de ellos Conozca la cancha de boca Nosotros ya sufríamos Y llorábamos Y gozábamos por boca Entonces tenemos autoridad Para criticarlo Si queremos En eso No tenemos ningún problema En hacerlo Yo también leo Las declaraciones De Ameag Que eso es lo que Me llama la atención En la campaña Que hablaba De que una de las cosas Que más les preocupaba Era que se metía La política en el club Yo te digo Jorge Amor Ameag La política Sigue Y va a seguir Y con línea directa A la política nacional Está claro Sigue Eso está todo Eso está todo claro Dejame un poquito Que la gente En el Instagram En vivo Ya está opinando Como lo hace Diego Gracino Nuestro gran amigo De Rafael Le mandamos Un gran abrazo Hinchas de boca Somos nosotros Sí señor Hinchas de boca Somos nosotros Hernán Coquet No me gusta nada Bermúdez ¿Qué opina Contarino? Aclaramos Que empezamos Esta terapia Y no llegó El Barra Brava Yo no escuchaba No escuché Los bombos No escuché Las trompetas Estamos sin La Barra Brava Poco a poco Todavía A opinar tranquilo A ver Dame André Redondea un poquito Y vamos a pasar Todos por este tema Que lo vamos a desarrollar A mí no me quedó Muy claro Cuando Teo dijo En la apertura Que a Teve Lo estaban boludeando No sé qué quiso decir Con eso Pero sí Teve Teve se puede defender Por sí solo Y también sabe Su jugador político También en ese sentido Realmente Él redobló La apuesta Redobló la apuesta Porque cuando se esperaba Quizás que les hablara En una conversación Por un contrato Mínimo de un año Él dijo Seis meses Está bien Y quiero jugar La Libertadores Le faltaba decir Quiero jugar La Libertadores Y un ave de corral Agarrar Como dice la canción Pero también Dice retruco Porque cita Que no va a jugar En otro equipo En la Argentina Que no sea Boca Y también Refuta aún más Y ahí lo veo ganador Porque dice Lo que me pague Boca Lo voy a donar A una entidad Con fines benéficos ¿Cómo le podés decir Que no? Ahora Fijate la jugada Que está haciendo Carlitos Sobre todo Especialmente Cuando él después Dice que se siente Muy bien físicamente A pesar de que Hace tres meses Que no está jugando Que el propio Que lo está entrenando Es un fenómeno Y que quizás Ahí hay mucha tela Para cortar Donde pueda llegar A terminar La carrera Está abriendo Una puerta También Él sabe Dónde pararse No solo en el área Sino sabe Pararse En este campo De juego La propuesta De Jorge Bermúdez Es nada más Para embarrar La cancha Realmente No creo que hable En nombre de él Bueno El que abrió La puerta De la tribuna Es el jefe De la barra brava De terapia El señor Contarino Ya está Subiéndose Al par avalancha Y desplegando Las banderas Y ya tiene Una observación Pero quiero saludar A la gente De Volta Gemen Que nos Se unen Desde Barranquilla De Colombia Y acá Bueno El señor Contarino Dice a Cassini Y al Chilo Los conozco personalmente A Manabuca Está bien Yo también conozco De Cassini De La Plata Yo trabajé Mucho tiempo Conozco también Pero digamos que No En la nicha de boca Yo vuelvo a decir Yo respeto A ver Uno tiene años Y acá No importa que no seas Hinchas de boca Y acá El Luis El usuario Luis007 Dice Ser hincha de boca No significa tener razón En algunos temas Por supuesto Luis No estamos diciendo Lo que queremos decir Es que cuando nos tocan A los ídolos Gente que se Arró Es como que Parece que El patrón de Bermúdez Es el hincha de boca Número uno Sí Como que A ver Está bien Mejor que lo ame a boca Pero a ver Eso es lo que estoy hablando Él no deja de ser un jugador Sí Un buen jugador Me encantaba Está claro Me encantaba Pero viene siendo Filoso Desde la época Del barro de Cheloto Criticando a los jugadores Y generalmente Cuando nunca perdía Y yo creo Le digo a Luis Bien Yo no digo Que por ser socio Voy a tener razón Ni la quiero tener Es una opinión Pero me parece Que hay formas y formas A veces No interesa el qué Sino el cómo Se dicen las cosas Y acá Se mete un gran amigo Bauti Nelly Bauti Nelly El Puma Uno de los Pumas Que jugó el último mundial Bueno Bauti Un grande Bueno Pero Bauti no es hincha de boca Qué importa Lo aceptamos acá Un gran amigo Le mandamos un gran abrazo Voltajemen Dice Juniorista Y Seneise De corazón Ah De Junior De Barranquilla Y de Boca Bueno Un gran saludo Para la gente De Colombia Mencionaron el monto Del contrato de la Pache Dice Contarino Bueno Supuestamente Desde un millón y medio de dólares ¿Es así? Sí Es así Es así Acá Julio pregunta Acá me manda un abrazo Grande Bauti Nelly Esperemos verlo Qué win Qué jugador Yo lo vi En las instituciones de Pucará Un gran win Lástima que es independiente Pero lo queremos mucho Un gran abrazo El Sabandí Nelly Acá dice Julio Rosso Nos pregunta Luis Perdón ¿Qué dijo Bermúdez? Bermúdez A ver si alguien me dijo Habló dos veces sobre Tevez A ver ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere hablar sobre la primera? Y después sobre la segunda Declaración de Bermúdez A mí Luisito Lo único que No sé si Si esto lo dijo Bermúdez Permitime meterme con el tema Pero lo que me molesta Es No es que no sea Nincha de Boca O que sea Nincha de Boca Justamente Ahí comparto con vos Me molesta El boludeo Perdón por la palabra El tema El tema de los seis meses Y un año Para tapar todo esto Me parece Una paparruchada Por decirlo de alguna manera Creo que Si Tevez quiere firmar Cinco Cuatro Tres meses Hay que darle a Tevez Tres meses Cuatro Cinco Lo que quiera Tevez Estoy diciéndolo De una manera de decir Pero me parece que es algo que Para tapar Todo el tema político Es como que están boludeando al hincha Eso es lo que opino yo Y Tevez Es más ídolo que cualquiera Y se metió en Boca En un Boca lleno de ídolos Tevez debutó en 2001 En un Boca donde estaba Riquelme Donde estaba el Chelo Delgado Entonces me parece que hay que tener Un poquito de memoria también Bueno Pero aquí le aclara a Julio Rosso Lo que La La El tweet ese famoso de Bermúdez Donde cita Un artículo que tampoco sabemos la fuente Este Sobre las Este A ver quién lo tiene ese dato ¿Alguien lo puede decir? En realidad lo que pasó fue que se refirió a él Como que era un ex jugador Y después citó un artículo De una página de internet En donde hablaban de Tevez Como bueno Un operador político Como que no era solamente un ídolo Sino que tenía otro papel en Boca Y él dijo algo así No lo tengo textual Como que bueno Que hay medios que se animan Como a Contar todo No solamente una parte de la historia Dando a entender que cuando Se decidió defender a Tevez Era que se estaba viendo Parcialmente la situación Yo Acá tengo el tweet Si querés Perdón A ver Que se orienta a Líndia ¿Quién es el que supuestamente está dirigido a Tevez? Vamos a tratar de sacar Ese es el segundo tweet que dice él Porque el primero es el que dice Melina Que él nombra un artículo Donde dice que Tevez es prácticamente Acá también está Dirigido por Angelici Esa es la respuesta que le estamos dando a Julio Rosso A ver Es lo que dijo Meli Después de haberle dicho eso Que era operador Que es una marioneta Que quiere ser presidente de Boca Después ¿Esto qué quiere decir? Que no se le mienta ¿Quién miente? Perdón Tevez en algún momento Tevez en algún momento Le preguntaba ¿A usted que sea presidente? Puede ser En algún momento voy a hacerlo No sé Por ahora no La realidad La realidad Luis Es que con 36 años Todavía tiene Hilo en el carrete Realmente le tiraron una bomba Con respecto a catalogarlo Como candidato a presidente Eso podría llegar a ser Pero faltaría mucho tiempo Y le siguen adjudicando Porque no saben cómo salirle al cruce Le pueden llegar a cobrar Su ida Intempestiva a China Le pueden llegar a cobrar Cosas que no han sido comprobadas Como inversiones Con el expresidente de la nación En campos de energía eólica Y también con el expresidente de Boca Angelisi Con respecto a inversiones en el casino Todo esto es extra futbolístico La verdad que para poder entender esto Hay que preguntarles A ex jugadores A jugadores A gente que tenga palabra calificada Por lo pronto Jorge Rivolzi Dijo sobre Tevez Que al jugador le tienen que ser frontal Eber Mastrangelo Ayer en Boca de Selección Con Daniel Moyo Dice que cuando había alguna desaveniencia Entre dirigentes Son tres jugadores En la candela ¿Te acordás de la candela? Por favor En la candela Había una biblioteca Pero no era que se ponían a estudiar Se ponían a leer Ahí se sentaban Y cara a cara Virinían Sus compromisos Y salían Con alguna resolución favorable Siempre pensando en Boca Habló Beraldi También dijo lo mismo Que puertas adentro Se resuelve todo esto Y el Pepe Basualdo Dice que la estrategia de Carlitos Es seis meses Pide seis meses Para pedir pista Y sin lugar a dudas Por seis meses más ¿Alguna reflexión? Roca Piscera Antes te voy a decir Que bueno Julio dice ¿Cómo van a decir eso de Tevez? Tevez es un crack Diego Gracino dice Por Twitter No se debe opinar Todo debe ser puertas adentro Y después Contarino dice Frontal Confidencial El contrario Bueno Vuelvo a decir lo mismo Más allá de Uno no sé Que es la verdad La mentira Porque Algunos dicen La verdad La mentira Como si lo tuviesen ellos La verdad es la mía La mentira No sabemos Lo que no entiendo Para qué En definitiva La gente que está hoy en Boca Vamos a sacarnos la carita La gente que está En la asesoría técnica En el consejo técnico de fútbol Donde está Chelo Cassini Bermúdez Y bueno Juan Román Tiene un capo ¿No? ¿Lo quieren a Tevez O no lo quiere al final Boca? ¿O lo vende la otra vez Y de apoyar? Esto es política ¿Y la política no viene ahora? ¿O no? Roca Piscera ¿De cuándo viene la política? Y el fútbol Mirá Yo lo que le diría Bermúdez Si es que no tiene Ninguna intencionalidad política Y que es simplemente Una diferencia La ropa sucia Se lava en casa Que lo tome Como norma Tevez es de la casa Entonces si es ropa sucia La lavamos en casa Yo no quiero Que me estén llamando Amigos hinchas de River A decirme Para reírse Un poco de nosotros ¿No? Y que la política está No solo en Boca Sino en el fútbol Metida en el fútbol Es prácticamente Desde hace 40 o 50 años Perdón que te interrumpa ahí Perdóname Te interrumpo Te voy a decir La política está metida en Boca En el fútbol Pero parece que en Boca Solo está metida Yo no escucho Este tipo de problemas En otros clubes Pero tenés dirigentes gremiales Y dirigentes políticos En unidad de clubes Tenés mirá Luis Barrio Nuevo Todos sabemos quién es Fue presidente de Chacarita O sea Sale del gremialismo Se mete en el fútbol No hablemos de Uy, Pablo Moyano ¿No? Gremialismo Independiente Y AFA ¿Sí? Después no digamos nada De Sergio Massa Dirigente kirchnerista Hoy no sé Bueno, qué soy Masista Kirchnerista No sé qué soy Presidente de Tigre ¿Sí? Bueno Mauricio Bacri ¿No? También Al revés Viene del fútbol Llega la política Matías Lámez Matías Lámez Te iba a decir lo mismo ¿No? Dirigente de fútbol Hoy Bueno Pero a ver Pero yo lo que digo Está bien lo que vos decís Pero parece que los problemas Siempre afloran en boca ¿Cómo? Que los problemas Siempre afloran en boca Acá Uno de los oyentes Eduardo 82 Dice No saben hablar como dirigente Ni Bermuda Ni Casini Luis 07 Aparece en uno Y se hace un drama Donde no lo hay Es una cuestión de cláusulas contractuales A ver Luis No estamos hablando De cláusulas contractuales Y no es que quiero Disentir con Luis Ni Tocayo A ver No es que están diciendo Es seis meses Es un año Está diciendo Hacen mención a medios independientes Como que era la verdad Yo no sé si es verdad o no Pero un medio El que hacía mención Melina Que dice que Tevez Está operando para Algeliz Y eso no creo que sea una cláusula contractual ¿Para qué lo pone ahora? No El tema que en realidad Es Primero que La falta de respeto Porque es un jugador en actividad Y todo lo que ya sabemos Que significó En el campeonato Y segundo Que Estos dirigentes Le están desbordando a meal Digo Están pasando por encima del presidente Que cuando sale a declarar Dice que él no opina eso Según Fergolini Bueno Riquel me está bastante molesto Porque las redes se usan de más Entonces El tema es que Estos dirigentes Que tienen un lugar merecido Digo Se los votó O fueron jugadores importantes En su momento No desborden a la verdadera Política central del club Y terminen haciendo O generando este tipo de problemas Yo creo que La campaña La campaña Fue esa ¿Vos crees Que el patrón Bermúdez Se manda solo? No Pero el tema también ¿Que crees que se tira solo? No Yo lo que creo es Que hay un poco y un poco Un poco de impulso De decir Bueno Digo lo que quiero Declaran como si fueran Hinchas Cuando son dirigentes Y en un segundo lugar Después hay como Bueno Les soltamos la mano Porque salen a decir Parte de la comisión directiva Que están molestos Por el manejo en redes Digo Es como que se sueltan La mano mutuamente Cuando todo explota Parecería tener un aval Y después No Eso es lo raro Como que se contradicen Entre ellos Acá cuando estamos hablando De manos Quizás Lo que podemos determinar Que es una pulseada Entonces están midiendo Fuerzas En lo que Vamos a estar todos De acuerdo Es que Carlitos El Apache Tévez Tiene el ADN Bostero Es innegable Y lo queremos Pienso que si hacemos Una encuesta Queremos su continuidad En boca Más allá De que Mirá que jugador Que jugador que es Porque dice Si yo me voy a despedir Y ya está De alguna manera Organizando la despedida Y estuvo tirando nombres Con respecto a las figuras A las figuras Es el equipo de los sueños No sé Si ustedes ya Tienen nombres De algunos de ellos Pero es el equipo De los sueños Arranca Bajo los tres palos Con Bucón Luis Y después sigue Muchos amigos Pero ninguno Para el banco de suplentes Creo que habría que ponerlo A él En el banco de suplentes Sí Se autodefinió Con todas estas figuras Y yo me quedo Al banco Mirá que grande Y que jugador Y si hay algo Que ha aprendido Y si es un jugador Político Ha aprendido también A poder defenderse Y a poder Llegar a dirimir En esta pulseada Porque realmente Si hay algo que tiene Son años de experiencia Y si hay algo Que tiene Mucha cuerda todavía Y muchas cosas Para dar Sí Es uno de los pocos Jugadores argentinos Que tiene la Champions Me acuerdo de Milito Me acuerdo de él Debe haber más Pero de los últimos Carritos Ganó una Champions Acá Daniel Contarino Coincide con Luis 007 También lo respetamos Que sé que decía Que solamente Se están hablando De cuestiones contractuales Yo creo que es hacer Una visión Como que respetando La opinión de todos Es no mirar Creo que los tweets De Jorge Bermúdez Nos está hablando De cuestiones contractuales Pero No importa Lo que quiero decir Ahora al final Hoy como estamos parados Boca Le había ofrecido Un año Tevez dijo Seis meses Pergolini dijo Bueno No va a haber Tanto problema No vamos a poner De acuerdo Y una boca dice Que no A los seis meses ¿En dónde estamos parados? Es insólito No, no, no sabemos Dónde estamos parados Me parece Eso es Pero ¿Cómo hacemos Luis? ¿Cómo hacemos Luis? Si vos me decís Damián Yo te voy a renovar En terapia Ceneice Y yo te digo Está bien Mira Lo que vos me pagues Lo que vos me des Yo se lo dono A una ONG ¿Me vas a poder decir que no? Comparto totalmente Con Damián Comparto totalmente Es que no es el motivo De Boca Yo lo que no entiendo Igual Ya sé que como ahí Como decimos A ver si están viviendo Pero seis meses Un año Para mí A ver ¿Cuál es el problema? No entiendo Si alguien te dice Seis meses Boca ¿Por qué le dice que no? Damián se debe acordar Aparte Que hubo un medio deportivo Que en un programa Dijeron La principal diferencia Es económica Y ahora Tevez Sale a decir esto Justamente El tema de la pulseada La pasa a ganar Tevez Y se inventa este tema De seis meses y un año Entonces Estamos medio a la deriva Con este caso No sabemos Bueno Acá Los oyentes dicen Eduardo Chiquillo Dice Tevez ya se va a retirar Debería tratarlo bien Todo sea por ganar Unas Libertadores Lo que es el sueño Y yo siempre pregunto ¿Cuánto se va a jugar La Libertadores? No sé qué Libertadores Va a jugar Pero bueno Es la de este año Entonces bueno Y después Daniel Contalino Que le mandamos un gran abrazo Gracias por estar ahí Fiel oyente de terapia Dice Carlitos Es un winner De los pocos que ganó En todos los clubes que jugó Deme un minutito Vamos a la tanda Le damos la bienvenida A nuestra operadora Que no lo dije hoy En el inicio del programa La señorita Micaela Que va a reemplazar A Gabriel Trípode Así que estuvimos averiguando De qué cuadro es hincha Y dice que no le gusta el fútbol Así que bueno Al menos Habíamos pasado De Leo Que era De la luna Gabriel Que era de Boca Y ahora Viene Micaela Y trajo un poco de paz Micaela Vamos a la tanda Y venimos En un minuto Corona Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión del virus Es de persona a persona Mantén distancia Y resguardate En tu hogar Para evitar La concurrencia masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros hospitalarios Se recomienda llamar A los siguientes números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio de Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación Del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma De hacer radio Si querés estar al día Con toda la info Del mundo De los videojuegos Y los esports Momento AFK Es tu lugar Un programa Hecho por gamers Para gamers Todos los miércoles A las 22 Por conexión abierta Tu medio digital audiovisual Rusia Rusia Paraguay Alemania Honduras Chile Italia Colombia Francia Bolivia Suecia Brasil Argentina En cualquier parte Del mundo Conexión abierta Donde vos estás La segunda parte De terapia genense Bueno Vamos a dejar Un poquito de lado El caso Tevez Si a alguien le quedó Algo en el tintero Dígamelo Rápido Para pasar a hablar De los temas Que están dando vuelta Sí Decime Sí Decime Luis Qué jugador En el mundo Que esté activo Fue ídolo En dos equipos En Gran Bretaña Y en Brasil Nada más y nada menos Que un argentino En Brasil Sin contar Todo lo que lleva Ganado Y todos los galardones Que lleva Ganado en Boca Y después Te digo Una persona Que puede llegar A convocar En su despedida A Uy Barra A Río Ferdinand A Gabriel Gense Andrea Pirlo Pogba Cristiano Leo Messi Y Rooney Los llama Y los tiene En la palma De la mano Acá El usuario Ricardo Alonso Dice No se entiende En cualquier lugar En cualquier lugar El jugador De 36 años Es el que pide Un contrato Más largo Y el club Es el que quiere Por menos tiempo Obviamente El jugador Se quiere asegurar Los últimos años Y el club Dice que no Realmente No se entiende Lo que no queremos Olvidarnos Es que ayer 28 de junio Se cumplieron Yo estaba en la cancha Ese día Que Boca pierde 1 a 0 De local Pero El 28 de junio Del 2001 O sea Ayer se cumplieron 19 años Que Boca conquistó La cuarta Copa Libertadores Pero a su vez Conquistó El bicampeonato De América Porque había salido En el 2000 En el año Militato anterior Alguien Quiere hacer Un pequeño repaso Estadístico Muy rápido De ese equipo Y realmente Si lo podemos Comparar con el de 2000 Nada más que eso Teo Coquet No sé Si te equivocaste De información Luisito Ah perdón Si querés Si querés Si querés Te pinto un poco Si querés Te digo Que ese equipo Me encantaba Como distribuidor De juegos Ahí no soy Riquelme Ahí Hice un cambio De frente Y se me corrió Te quedaste con ganas De que lo mandemos Al frente a Teo Así que voy a pasar A tomar la delantera Bueno como decías Fue bicampeón En el 2000 Y el 2001 Con Bianchi Lo había sido previamente En el 77 Y en el 78 Es decir no es la primera vez Que Boca era bicampeón De Libertadores La final fue agónica Fue con penales Contra Cruz Azul El partido de ida Lo gana Boca 1 a 0 Con un gol De Chelo Delgado La vuelta Sobre el minuto 45 Cruz Azul hace un gol Nos lleva a los penales Y ahí es donde Boca gana Porque Acierta 3 De los penales Y bueno Cruz Azul hace uno solo De esa Libertadores Digamos Boca ganó 9 partidos Empató 3 Y perdió 2 De los 14 jugados Hizo 20 goles Y recibió 3 en contra Y en esa A mi personalmente Me gustó más El 2001 Que el 2000 Pero es un equipo Bastante similar Porque el técnico Se mantuvo Y no hubo Grandes cambios Y después Un dato no menor Es que Boca integra Uno de los 6 equipos Que logró El bicampeonato De América Ah ¿Cuáles son los otros? Los otros Eso lo quiero saber Boca es uno de los 6 equipos Que fueron bicampeones ¿Y los otros 5? Sí De esos 6 Hay 3 argentinos Boca Estudiantes de la Plata E Independiente Estudiantes Logró el tricampeonato Es el único Independiente Del bicampeonato Y después está Peñarol De Uruguay El Sao Pablo Y el Santos De Brasil Así que Más Boca ¿No? Son esos 6 Qué bien Y vos El Roca Quisiera rápidamente ¿Te quedás con el 2000 O el 2001? ¿O es el mismo equipo? Para mí no es el mismo A mí me decís Luis No te escuché A vos Roque Vamos El 2001 Fue un buen equipo Fue un buen equipo Pero yo estuve en la cancha Ese partido final Y me parece que llegó Un poco relajado Después de haber ganado En México Y realmente me hizo sufrir Mucho esa final Fue por penales El gol de ellos Creo que lo hizo En Valencia Ellos tenían Cuarta Cardoso Jugaba de 9 Cruz Azul Muy buen equipo Y la verdad Que me hizo sufrir mucho Me parece Mejor equipo El del 2000 Y que enfrentó Rivales mucho más Difíciles ¿Damián? ¿Cuál es tu opinión? ¿El 2000 o el 2001? Rápido Y ya salimos Yo me quedo con el 2001 Sin lugar a dudas El 2001 Tiene que ver De qué manera lo viví Y con quién lo compartí También Ok Teo Yo me voy a quedar Con el del 2000 Por a quién le ganó Digamos Pero antes Dejame meterte Un bocadillo De Tevez En este momento En 2001 Un 21 de octubre Debutaba Un tal Carlitos Tevez Con 17 años No sé Por si nos están Escuchando Lo tiro Con estos equipitos No alcanzan pelotas Acá El señor Hernán Coquete Dice Sí El pinche Estricampeón Sí Estricampeón De América Independiente Cuatro años seguidos Dice Ricardo Alonso Luis 007 Dice Dos veces Fue bicampeón De América Y claro Boca fue también 77 78 Si mal no recuerdo Es el segundo Bicampeón De Boca Claro Bien Luis Ahí El jefe La barra Brava Dice Independiente Pero dicho En inglés En la pendiente Jugaba cuatro partidos Y era campeón Si era la época Con el formato Llegaban de semifinales El campeón Ya jugaba directamente La semifinal Hicimos este breve repaso Del aniversario Nos quedamos que El lunes pasado Fue 22 de junio Al otro día 23 Se festejó Vamos a decir Una palabrita nada más Roque Con el tema De la puerta 12 Rápido Porque ya ha pasado Pero Corresponde Porque no los adelantamos Nosotros el lunes Se conmemora Un nuevo aniversario Del hecho trágico De la puerta 12 Un partido Boca-River En la cancha de River Con una cancha de River Sin plateas Con 80.000 personas Un 0 a 0 Donde la gente Se queda hasta el final Y sale toda la gente Junta al final Un pasillo Poco iluminado Angosto Y no se sabe bien Un tapón en la entrada Serían Las puertas cerradas Serían Los molinetes Sería la policía La montada Que estaba esperando Para pegarle A un grupo Que dicen Que cantaba La marcha peronista En medio De una dictadura militar La de Honganía ¿Será? No se sabe Nunca se supo No, nunca se supo Hay declaraciones varias Algunos le echan la culpa A la policía Incluso hay pintadas En un mural Que está frente A la cancha de Boca En la zona de la Boca Donde dice Que no fue La puerta Que no fue El molinete Que era la cana Que pegaba con machete La cuestión Que hubo 71 Hinchas de Boca Muertos Aplastados Aprecucados Con un promedio Desde entre 19 y 20 años Esa es la verdad Por eso nosotros Lo que queremos En este caso Es rendirle un homenaje A la memoria De esos bosteros Nada más que eso Exacto Nada más que eso Nada más ni nada menos La verdad que Creo que en el hall De la bombonera Hay una placa O hay un monumento Cuando se cumplió El 50 aniversario Es como que Se le empezó a dar Y incluso la comisión Directiva de Boca Pidió disculpas Porque es un hecho Que realmente De que no se habla No hubo condenas judiciales No, no se habló De ese tema Y se lo llama El cromañón del fútbol A ver para qué Entendamos Ah, el cromañón del fútbol Claro, muy bien Exactamente Exactamente Y coinciden Y coinciden Y coinciden Roque también En que hay una sumatoria De anormalidades No una sola Que llevaron A semejante tragedia Tanto con las 200 almas De cromañón Como en la 71 Que recordamos Y conmemoramos hoy Con todo respeto Ahora Quiero volver al tema Tevez está en un stand-by No se sabe Si Boca rechaza Los seis meses No sabemos Y el otro Que no sabemos El que aún no contestó La oferta de Boca Es Mauro Zárate ¿Y qué va a pasar Con Mauro Zárate? Y andás a ver Qué va a pasar Con Mauro Zárate Suena Benevento Suena Regina Bastantes equipos De Italia Pero me parece Que Yo no sé Si es un jugador Imprescindible Hoy en día Mauro Zárate La verdad Que no lo sé Pero Justamente Primero está El caso Tevez Y eso tapa Al caso De Mauro Zárate Creo que Va a estar En segundo plano Ahora Claro Dice que Mauro Zárate Aparte Se llama silencio Porque En este último Tweet De Patrón Bermúdez Que dice Que Tevez Y Zárate Son los dos bastiones Claro Ahora no quiere salir Ni hablar Porque viste En cualquier momento No sabe si le viene Un garrotazo O le van a decir algo Porque la verdad Que no se sabe Si es querido o no Digamos Lo que tenemos años Sabemos Que Tevez No lo quiere mucho Por el tema político A ver Ya está Ok No digo que hay que Que esté bien Pero Zárate No sé dónde está Porque Dice Dice que en el entorno De él no quiere meterse Ahora Porque no hay momento Y que la va a ligar Ahora Lo cierto Lo cierto Es que el equipo De Italia El Benevento Juegan la segunda Juegan la B Y salió a la búsqueda Sí A la búsqueda Lógico De Jorge Carrascal Que está bien Que un River Pase a un equipo De segunda división Pero Maurito Quedate acá El que no sabemos Qué va a pasar Si se va a quedar Es hurtado Uno de los protagonistas Del out of context De Terapia Genense Fuera de contexto Con ese entrenamiento Inolvidable Parece que hay una oferta No Melina Una oferta del Puebla de México Que se lo quiere llevar A préstamo Algo así A préstamo Por 5 millones de dólares Pero La opción La opción La opción de compra Claro La opción de compra Pero hay que ver Si hurtado quiere La verdad es que Está todo en un veremos Lo que pasa es que Él acá no tiene Rodaje Titular Digamos Porque hay tantas Ya lo hablamos muchas veces Tantas figuras En su puesto Que se complica Entonces quizás Sea una posibilidad Que decida irse Por eso Digamos Todavía estamos Acercándonos Al 30 de junio Que es la fecha Que es mañana Bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Y Boca Hasta ahora Ni Tevez Ni Zárate Ni sabemos Quién va a seguir Pero bueno Será cuestión De que No sé Se van a tener Estás definiendo Las cosas El tiempo Es lo único Que no se detiene Es el tiempo Vamos a hacer Hoy una pequeña La sección Out of context Fuera de contexto ¿Cuál fue la noticia Fuera de contexto Esta semana De mundo Boca Porque se trata De un ex Boca Se lo voy a dar Esa noticia A Teóco Me parece Que todos sabemos Fuera de contexto Ex entrenador De Boca Ya con eso Te lo menciono Un entrenador Que estuvo En Emiratos Árabes Y hablamos Del gran Vasco Arroa Barrena El famoso Contrato Con el Al-Shahra No sé si se pronunciará Así Te la debo La pronunciación Pero Supuestamente El Vasco Iba a dirigir A este equipo Pero se ve Que llegó Al entrenamiento Y un día Le dijeron Che Me parece Que te vamos A rescindir Al contrato No llegas A dirigir Ni tu primer partido Y supuestamente La cláusula Digamos En realidad Lo que le tiene Que dar El club De los Emiratos Árabes Unidos Es un millón Y medio De dólares Nada más Ni nada menos De la nada Me cayeron Me cayeron Me cayeron Digamos En una época Donde el mundo Está parado Cuarentena No empezás A trabajar No transpiró Ni una gota Debe estar Muy preocupado Lo importante Acá Es que En la noticia Salió como que Le dijeron a Rúa Barrena Así que bueno Me parece Que fue Una parte De todo Lo que tuvo De pagar El dueño Del club Pero le están Pagando derechos Intelectuales Seguramente Tenían su cabeza Tenía la formación Del equipo Eso Un palo y medio Está bien ¿No? ¿Cómo se llama El equipo Porque yo me acuerdo En una época Tan floreciente Al Sharjá ¿Cómo Damián? Yo me acuerdo El Al Ain Al Ain Que dejó afuera Algún equipo De ahí De Núñez Pero este ¿Cómo se llama? El Al Sharjá Al Sharjá Al Caracol Tuvo un caso Tuvo un caso parecido El Vasco ya El Vasco llega A Emiratos Árabes En 2016 Al Al Wazl O Al Wazl Como quieran mencionarlo Un equipo que eligió El gran Diego Armando Maradona Y en un partido Con el Al Wazl Iba ganando Dos a cero Se lo empatan Dos a dos Y la dirigencia En ese mismo partido Decide echarlo también Así que Se ve que se manejan así Allá La verdad que no No sé Medio raro Autos Efectivo tienen Efectivo tienen Y los árabes Y los árabes son así Luis Recordá que en un mundial Un jeque árabe Bajó Del palco De honor Se metió En el campo De juego Porque no estaba Conforme con el pacho Y retiró al equipo Pero también Son buenos pagadores Luis Son buenos pagadores Acá Julio Rosso dice Con respecto a Hurtado Dice Yo lo daría a préstamo Para que se jogue Es joven El usuario Luis 007 Dice A Hurtado Hay que prestarlo En poco tiempo La va a romper Este Contarino Dice Hurtado Es Chavín Si Puedes tener una Hasta en la forma De jugar Ricardo Alonso Y se ven Evento Acaba de ascender A la serie A Para el 2020 2021 Después Ricardo Alonso Es el jugador De Boca No, no, no Ricardo Alonso Es un amigo Un bostero Que está Se radicó Hace un par de años En la zona Una zona muy fea Puerto Banús Pegado A Marbella La verdad que Está en un lugar No muy lindo Este Bueno Otro de los temas Que quería Hablar es Bueno Se viene nomás Olaza Que no puedo jugar El otro día Contra Contra El Barcelona Y tiene El último partido Lo tiene Mañana Mañana Martes 30 de junio Con el Mallorca Si sabe si va a jugar O no Ahora ¿Tendrá ganas De volver Olaza? Ganas no tenía Pero bueno Va a tener que volver Ganas no creo Que tenga Ingresa Olaza Ingresa Olaza En el once titular Hoy ¿Lo metés Olaza En el once titular? Ahora En el cita Juega el titular Ahora ¿En Boca? No sería En Boca Sin ninguna duda Fabra En Boca Tenemos Superpoblación En ese puesto Tenemos una Superpoblación Hoy el equipo Es Frank Más diez Mirá El tema de Fabra Ya lo dije Muchas veces Fabra a veces Te enamora Y parece Marcelo Pero Fabra También tiene Esos momentos O esos rendimientos Que tuvo En una época Que le costó Volver De la Está bien Tuve esa lesión Que lo marginó Del mundial Yo creo que Le costó muchísimo Volver Pero vamos a ver Con que Yo no sé Por qué Olaza Ustedes lo consideran Tan atrás De Fabra Así tan Tajantemente Yo no veo Una diferencia Me refiero al gusto Del técnico Me refiero a mi gusto Me refiero al gusto Del técnico Técnico creo que Lo tiene como titular A Fabra Y no va a cambiar Es el estilo De número tres Que le gusta Quizá también A Riquelme Le guste Ese estilo De número tres Bueno Bueno Y si llego 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 ¿Qué pasará ¿Qué pasará Con Emanuel Más? ¿No? Porque No jugaba ahora ¿Qué pasará Con Emanuel Más? A ver ¿Qué pasará Con Emanuel Más? Roque ¿Qué dijiste? Porque medio que no te escuché No te entendí No Que yo creo Que el estilo De marcador Lateral izquierdo Que le gusta Tanto Al técnico Como a Riquelme Es el de Fabra Que es un jugador Habilidoso Y con proyección ofensiva Pues fíjate Que el jugador Que le gustaba De número tres Que a mí también Me encantaba ¿No? Era Clemente Rodríguez A Riquelme Le encantaba Y Fabra Tiene ciertas condiciones De proyección De llegar a la ofensiva Similares En cambio Laza me parece Un poquito Con otras características Yo creo que iría al banco Y más No sé Más No sé Creo que Candidato a que no preste Acá hay gente Que dice Julio Rosso Dice que vuelva Laza Y que se vaya más Hacemos un repaso Rapidito Por el fútbol Europeo El fútbol español Italiano Y la Premier En Italia Un ex Boca Hizo el primer gol El 1 a 0 del Caglia ¿Quién lo quiere contar? ¿A quién le da la pelota? No soy un gran enganche Naitan Nandes Yo la agarro Pásamela Pásamela que estoy acá solo Naitan Nandes Ganó 4 a 2 El Cagliari Gol de Nandes Y un gol de Gio Simeone También jugó la Juve Golió 4 a 0 Como es habitual Metió gol de Ibala Y el dato es que Volvió a meter un gol Y Guaín Guaín no estaba jugando mucho Reapareció Y metió un gol Ayer también jugó La Atalanta Ganó 3 a 2 Asistencia de Papu Gómez Pero para ir rápido Con el tema La punta Todavía la maneja La Juve Con 69 puntos Lo sigue la Lazio Con 65 Y tercero Está el Inter Con 61 Sí La Lazio Ha vuelto un partido Contra la Fiorentina Que ha habido el marcador Con un golazo De Golazo de Ribery De Ribery Ribery Algo más de la Premier Algo Melina ¿No? Decimos algo Sí, bueno El equipo de McAllister No tuvo una gran actuación Jugó el martes 23 de junio Salió 0 a 0 No tuvo él Mucha participación Ni ningún destello Particular La novedad con la Premier Es que el Liverpool En realidad Más que novedad Obviedad El Liverpool Salió campeón En la fecha 31 Ganó 28 partidos Empató 2 Y perdió 1 Con un prontuario Muy alto Jargen Klopp Se pudo coronar Sin jugar Después de que el City Perdiera contra El Chelsea Si no me equivoco Y se definieron Las semis De la FA Cup Quedó Manchester City Versus Arsenal Manchester United Versus Chelsea Así que bueno Esas son las novedades De Inglaterra Novedades que tenemos Que hablar Porque bueno Estamos acá En abstinencia De fútbol Pero habló Jorge Amora Meal El presidente del club Y dijo Algo que es muy importante Para todos los socios Y los hinchas Los socios Y los abonados Más que nada Habló con respecto A la crisis económica Que puede Bueno Estamos pasando Todos un momento complicado Y dijo Nadie va a perder La platea Nadie va a perder La condición De socios Hay algunos Que no pueden sostenerse Por la dura realidad Pero Boca Los va a sostener Es nuestra obligación Y dice que está trabajando Constantemente Todos los días Se reúne De manera virtual Para seguir proyectando De cara al futuro Tenemos que seguir trabajando Cuando la pandemia No nos paró Al contrario Nos motivó más Nuestra obligación Es ir mejorando Boca Nuestro querido club Lo que no habló nada Es sobre El tema De la bombonera Vamos a los últimos Este Comentarios De los oyentes Sobre la recaudación Hay que destacar algo Que en medio De una pandemia Lo grande Que es Boca Porque está teniendo Una alta Cobrabilidad Todos los fanáticos De Boca Que son Plateístas Socios Palquistas Están realizando Su esfuerzo Y su aporte Para seguir Permaneciendo Y tener la posibilidad Cuando esto retome Estar donde más nos gusta En la bombonera Si también Boca lanzó Un plan de beneficios Con El solo hecho De presentar un carnet Vos vas a tener acceso A descuentos En grandes comercios Y eso lo puede hacer Nada más y nada menos Boca Porque te vas a terminar Pagando la cuota de socios Si Ese programa De beneficios Geneses Es bastante Bastante prometedor O al menos Así lo intenta hacer Saludamos a la gente Que se mete Rafael Maldarejo Acá pregunta Contarino Pregunta El gol 700 De Caminito Messi Te estaba Te estaba por decir eso Por favor Como me ganó de mano El bar Y bueno No lo puedo hacer No Yo creo que Luisito Pueba mañana Que lo mire mañana Lo que sí El Barça Empató 2 a 2 Y se destacó Ricky Puig Ricky Puig Como quieras decirle Y hay que recordarle A la gente Que ese hombrecito Chiquitito Que la rompe toda Debutó Contra Boca En la Joan Ganter 2018 Y supuestamente Es como el heredero De Iniesta Pero bueno Que lo mire mañana Al Barça Contarino Bueno Se nos está yendo El tiempo Yo quería dar la noticia Que Roberto Mousso Un gran Jugador que todos queremos El que vistió Más veces La camiseta de Boca 426 partidos Se va a casar En la bombonera Así que para nosotros Para Roberto Mousso Ese sí es un ejemplo Si Roberto Mousso Hubiese sido dirigente Seguramente No se hubiese Manejado de otra manera Como se manejó En la cancha Y en la vida Le doy 20 segundos A cada uno Señor También Rai 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 Ojo con el cupo De extranjeros 4 jugadores Carlos Zambrano Jordan Capuzano Sebastián Villa Y ya han hurtado Si vuelve Olaza Se complica Queremos que venga Mauricio Isla Sebastián Pérez ¿Qué pasa? Podemos tener Nada más que 5 En la planilla Y 6 Es el cupo Todas las sesiones Son consideradas En el mercado interno Como Partícipes Del plantel de Boca Ojo con eso Ojo Roque Apicela 10 segundos Porque te lo robó Damián Bueno No hagamos política Cuidemos a los jugadores Y a los ídolos Y la ropa sucia Se la va en casa Chao Muy bien Melina Zutera 10 segundos Bueno Coincido con Roque Y creo también Que Ameal Hizo lo correcto Diciendo que iba a bancar A los socios Porque esta es una situación Extraordinaria Así que me pareció prudente Su declaración Señor Teo Coquet Soltero Si o no Tiene la última oportunidad Que le doy Si señor Si Si muy Alguien se va a estar enojando Mañana vas a tener que dar Alguna explicación Perfecto Perfecto Que se enojen Te quería decir una cosita rápida Cubitas No viene a Boca Claramente Se va para el fútbol francés Y Boca Vendió El total de su pase El 100% Así que lo único Que va a recibir Son 140.000 euros Por derechos de formación Bueno Que no es poca plata Así que Como le decimos a todos Como no le podemos dar el alta Les quiero agradecer Primero a todos A los que se metieron En el vista A todos los que nos siguen Pero le decimos Como no te podemos dar el alta Te damos un nuevo turno Para el lunes que viene A las 22 horas Para que vengas a hacer Terapia GMLS Chau chau Hasta el lunes Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Subtitulado por Jalisco